Na, 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 na. Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Hoy recuerden pagar sus facturas Claro en el nuevo punto ubicado diagonal al Matachito del Paraguas en el centro de San Gil. Visita nuestro nuevo centro de pagos y servicios de Claro en San Gil, donde podrás pagar tus facturas, hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, comprar tu kit prepago de contado y a cuotas, cambiarte a Claro conservando tu mismo número, adquirir televisión satelital. Estamos ubicados en la carrera once doce cero cuatro, esquina, frente al Matachito del Paraguas. Teléfono siete veintitrés ochenta y siete cero ocho. Atendemos de domingo a domingo. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro. El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. Y a continuación presentamos cada uno de los detalles de que las actividades que se han realizado durante la Semana Universitaria por parte de la UIS se desocorran. En horas de la tarde y noche del pasado martes por las principales calles de la ciudad, se desarrolló el tradicional desfile de comparsas y carrozas, en el cual los estudiantes de cada programa académico representaban un género musical. Cada uno de los estudiantes de los diferentes programas académicos se reúne alrededor de su programa, se genera una expectativa de cuál va a ser la temática, que en este caso fue género musical, se distribuye en los diferentes programas académicos. Y algo muy importante es que el concurso tiene toda una reglamentación que parte de la construcción colectiva, trabajo en equipo para elaborar su comparsa, su coreografía y su comportamiento durante todo lo que es el recorrido de las comparsas. Al igual que la presentación principal que se hace en el Parque de la Independencia. Durante este miércoles en la mañana también fueron varias las actividades que desarrolló la universidad. Se está desarrollando astronomía dirigida a estudiantes de colegios y de universidades y de comunidad en general que quiera conocer más alrededor de los temas de lo que tiene que ver con la astronomía y con las ciencias aeroespaciales. Se realizarán observaciones diurnas y nocturnas, al igual que se está desarrollando el concurso WISENFOCA, que es dirigido a las personas que tengan estabilidad en el tema de la fotografía. Se está desarrollando la maratón de baile para las personas que tienen estabilidad y también se estará desarrollando un encuentro cultural de los grupos artísticos de las diferentes universidades de la región. Y para finalizar tendremos la presentación el mismo viernes en la noche, acá en la sede de la Universidad del Artista, reconocido en Colombia como Boyacomán, que estará acompañándonos acá en la sede de la WISENSOCORRO, como acto central para concluir y clausurar la semana universitaria de la sede de WISSOCORRO. Si hay algo que caracteriza a la droguería y supermercado número uno, no solo son sus bajos precios, sino la calidad y la gran atención que ofrece la comunidad sanguileña y la región. Es por ello que no es para menos que se mantenga desde hace 40 años. Ubicados en la carrera 11-1095 a una cuadra del puente principal, tiene para cerrar el mes lo mejor para el Día de los Niños, con las mejores marcas en dulces y variedad de presentaciones, así como galletas y snacks para reuniones de la noche de Halloween, se encuentra en este punto. Y hay más, las ofertas no paran y la canasta familiar está de remate en este lugar. Garrafa de aceite a 12.000 pesos, azúcar incauca a 1.500 la libra y 7.500, 5 libras. Además de Café Baeza, a tan solo 1.400 pesos la pesa. Recuerde, droguería y supermercado número uno, a una cuadra del puente principal. Hasta que todo en cultura y entretenimiento, gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil, múltiples bendiciones para todos.